Hola gente otra vez acá en Build3Design esta vez les voy a traer el dibujo cat de un grillete de 2 pulgadas en el jam de aproximadamente unas 35 toneladas de capacidad pues para esto vamos a usar los comandos de operación de tanto este barrer y simetría jam para eso para hacer estas dos operaciones lo que necesitamos primero son para la operación barrer un croquis inicial el croquis de la sección que vamos nosotros a hacer el barrito entonces en esta ocasión voy a poner en pulgadas las unidades eso lo logran en el lado derecho inferior le pongo IPS ya en vez de MMG para que me cambie a pulgadas entonces simplemente empiezo yo a generar mi croquis mi croquis inicial en este caso es una elíptica jam lo acoto de tal manera que mi croquis aparezca de este color negro que significa está completamente definido una vez teniendo la sección ahora me toca emplear o buscar la trayectoria la trayectoria se logra igual con un plano un croquis en este caso de generar un plano a una distancia x ya para generar el croquis respectivo donde quiero yo hacer el barrido entonces acá voy a generar dos círculos como referencia básicamente pero en sí el círculo interior fue va a ser el croquis de trayectoria entonces empiezo a aportarlos para que estén completamente definidos ya como ven acá en el dibujo entonces voy a operaciones y hago el comando saliente base barrido seleccionó el perfil y seleccionó pues la trayectoria y simplemente pongo ok y ya está y se me forma una rosca bueno a veces por empezar ahora que más sigue pues ahora tengo que generar un otro barrido entonces para generar otro barrido necesito otra vez una trayectoria y un croquis voy a hacer ahorita una trayectoria ya en este caso selecciono un eje ya de constructivo para tenerlo como referencia tanto en la vertical como en la horizontal siempre es bueno tener líneas constructivas al momento de hacer nuestra intención de dibujo nos da referencias de acuerdo a lo que queremos nosotros construir en solibur entonces lo que voy a hacer acá es la parte interior del de este grillete simplemente con un círculo interior y una curvatura correcto correcto y hago el comando cortar entidades y obtengo la mitad creo que estos dos curvas sean tangentes y este punto sea en uno coincide en uno de los extremos de la elixie del dibujo anterior entonces hago coincidencia relación de coincidencia acoto el círculo principal y acoto la curva correcto entonces una vez bien definido salgo de aquí y ahora como han visto he generado la trayectoria me falta el croquis donde va digamos hacer el barrido entonces genero acá una especie de elipse también y le empiezo a aportar obviamente un punto de coincidencia una relación de coincidencia entre la trayectoria y pues como vieron acá la elipse entonces con estos valores pues simplemente pongo aceptar y ya tengo el perfil y tengo la trayectoria correcto simplemente hago clic en ambos lados y pongo aceptar y ya está como ven acá tengo la mitad del grillete entonces ahora podría ser una simetría pero necesito darle una mejor forma entonces voy a dibujar acá un círculo del croquis inicial que había generado ya para hacer el barrido inicial y voy a hacer lo visible este croquis correcto voy a hacer lo visible e acá está quiero hacerlo visible porque quiero quiero hacer una extrusión de esa área correcto hago la extrusión y voy a colocar plano medio y pues el ancho va a ser el ancho de la elipse que dibujé inicialmente correcto correcto de manera que se forma esta zona y estos cuellos que unen este tipo de de aro que he dibujado les voy a hacer una redondez con el cuerpo que tengo acá del grillete vamos 0.25 y acá está una vez aquí terminado la mitad del grillete simplemente voy al comando simetría seleccionó sólido ya hago el plano con el cual quiero hacer la simetría del sólido y ya está como ven así de fácil generó mi grillete y ahora voy a generar su pin que es el pin es básicamente el pasador que que me ayuda a amarrar este grillete correcto y el pin simplemente es un pasador un pasador entonces voy a generar acá disculpe voy a poner acá primero pulgadas correcto y pues este de a base de este círculo voy a generar una extrusión vamos a dar un cuarto 0.25 y con el mismo croquis voy a hacer visible este croquis con el mismo croquis voy a seleccionar la parte del círculo interior y este va a ser mi pasador correcto 8.0 25 más un cuarto de la longitud del pasado ya listo ahora voy a generar una especie de de llaves de manija que se coloca o que tienen estos pines de los grilletes con lo cual me ayuda a hacer a girar el pin para que se enroque con pues con este con el grillete correcto tiene más o menos esta forma voy a hacer que estos dos sean simétricos y pues en general este círculo en el eje y voy a empezar a cortar y también a tener pues relación de deposiciones correcto acá tengo un tema si acá me equivoqué a ver vamos a corregirlo vamos a borrar esto de acá vamos a generar si no no es tan concéntrico digamos algo así y esto más o menos ahí esto para acá qué igual es simétrico con esto vamos a hacerlo no 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 es concéntrico más o menos correlacionado no vamos a dejarlo acá eso sí que está en el eje este círculo de acá y bueno básicamente para que nos sirven los grilletes como sabrán los grilletes se utilizan en muchos trabajos de maniobra ya que que vemos día a día en la construcción para izar cargas pesadas entonces una de nuestras tareas como ingeniero también es dimensionar el tipo de elemento de izaje que nosotros vamos a utilizar en las diferentes maniobras de terreno ya con el objetivo de hacer pues un trabajo seguro de tal manera de que siempre verifiquemos las cargas sometidas en el grillete ya y eso dimensionando o yendo a la par con pues las cargas de izaje a levantar y bueno más nada eso eso sería digamos el concepto general del tema de los grilletes vamos a terminar con el dibujo para de ahí hacer un pequeño ensamble para que vean cómo queda como han visto hacer este dibujo cap del grillete pues no es nada del otro mundo simplemente con los croquis simples de dibujo y pues operaciones sencillas de barrido y este y simetría verdad básicamente eso así que si eres nuevo en lo que es solibor te recomiendo practicar practica bastante es la única forma que puedas aprender rápido y sencillo y de la más rápida manera bueno acá por ejemplo me olvidé hacer la parte central voy acá de nuevo edito es fácil de editar en acá y voy a considerar el círculo que no lo tome en consideración y ya está y ya tengo acá elaborado mi pyme ahora voy a hacer un un ensamble para que vean cómo queda voy a agregar mi grillete de dos pulgadas y su pin respectivo de dos pulgadas correcto que como les comentaba este grillete de dos pulgadas generalmente soporta 35 toneladas correcto y bueno así es básicamente este sería nuestro grillete de dos pulgadas rápido y sencillo muchachos si les gustó el vídeo suscríbase activen la campanita y compartan compartan y comenten por favor me va a servir bastante para seguir mejorando estos tipos de vídeos así que nos vemos hasta la próxima muchachos chao chao